Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo algo que no es lo habitual en mi canal y vengo a explicaros un poco por encima cómo hacer para jugar una partida al Proje 64, que es básicamente un emulador de la Nintendo 64 online, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los links que los pondré también en la descripción porque habrá gente que no participe en el evento para lo que estoy haciendo este vídeo y querrá jugar online. Entonces, dejaré el link del Proje 64K, que es el emulador que necesitamos para jugar online, y del Mario Kart 64, ¿de acuerdo? El Mario Kart lo he subido yo, o sea, que no creo que se caiga el link. Y el Proje 64K lo podéis descargar desde la página oficial, que básicamente es el link que os voy a proporcionar yo. Bueno, una vez lo desinstalamos, o sea, lo descomprimamos y todo el rollo, pues yo tengo aquí el acceso directo a vosotros. No sé si tendréis ahí directamente lo descomprimeréis en una carpeta y abriréis desde la carpeta o como sea. En fin, entramos y vemos que aquí carga todo ya el listado de juegos que yo tengo, que claro, tengo todas las rundes de 64, vamos, pero eso no viene el caso. Entonces lo que tenéis que saber, lo primero es opciones. ¿Vale? A veces os dará un fallo y eso será al que se lo dé porque necesitará descargarse la de DLL, no hay ningún misterio. Simplemente ponéis el nombre de la DLL en Google, la descargáis y probó. ¿Vale? Configurar Projects Gráficos, no tocamos nada porque normalmente la 64K no necesita muchos requisitos. Y es fácil que os vaya bien con un ordenador de estos de... con un Atom, vamos. Hasta con eso podéis jugar perfectamente. Entonces lo que sí que tenemos que hacer es el controlador. ¿Vale? Esto es el controlador, que es el Joustix. Bueno, pues aquí elegiríamos el Joustix si lo tuviéramos, en este caso como no lo tengo puesto, pero yo no voy a cambiar los controles porque los tengo puestos para el mando. Entonces os lo voy a explicar un poco por encima. Le daríais aquí y ya pulsaríais la tecla que creéis conveniente para esto. El analógico stick es lo que viene siendo el Joustix, ¿vale? Con el que manejarás al personaje o al kart, si estáis jugando en Mario Kart, con el que conduciréis. ¿De acuerdo? Luego estos son los botones, el A y el B, los típicos, acelerar y frenar. La S y la Z, ¿vale? Y L y R. Os los ponéis como os dé la gana. C buttons son los, en este caso, los botones amarillos que tenía la 64, ¿vale? Que tenía izquierda, derecha, arriba y abajo. Para el Mario Kart, os los podéis poner donde quieras porque no os va a hacer mucha falta. Y el digital es la cruceta de toda la vida, ¿de acuerdo? Vale. Una vez explicado esto, otra cosa que tenéis que hacer es aquí, ¿vale? Choose ROM directory, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis que hacer para decirle al emulador, las ROMs del Nintendo 64 están en esta carpeta, ¿vale? Una vez lo hagáis, por ejemplo, yo las tengo ya puestas, así que no os lo voy a explicar, pero simplemente en el árbol busquéis la carpeta que corresponda. Y le dais a F5 para que se refresque el listado y aparezcan aquí todas las ROMs que tenéis. Cada vez que pongáis una ROM en la carpeta tenéis que darle a F5. La carpeta no hace falta volver a ponerla, pero sí darle a F5 para poder entrar, o sea, para que esto se refresque y tenga la ROM. Si no, entraréis, intentaréis crear la partida y nos saldrá la ROM que queréis jugar, ¿de acuerdo? El lenguaje, pues ya si queréis ponerlo en español o en inglés o el idioma que preferáis, la verdad es que no vale la pena. Para jugar online lo único que tenemos que hacer es StartNetPlay, ¿de acuerdo? Para jugar normal, para probar una ROM podemos darle y abrir ROM y jugamos solos. Pero lo que interesa de este emulador es que nos deje jugar online, ¿vale? Entonces le daríamos a StartNetPlay y nos aparecería esto. Igual nos salen estos servidores porque son los que yo he jugado y los tengo ahí como recientes, ¿no? Digamos, o favoritos. ¿De acuerdo? Entonces sería, pones aquí un nick, el nombre que te dé la gana, y esto yo os recomiendo para la 64 tenerlo en LAN si tenéis buena conexión, ¿de acuerdo? Yo siempre juego en LAN. Y bueno, si no os aparecen los servidores, pues le das a Master Server List, ¿de acuerdo? Entonces ahora se empieza a refrescar toda la lista de todos los servidores que hay en los que podemos jugar, ¿vale? Yo os recomiendo pues el avalidable German Server, este es el que suelo usar yo, ¿vale? Yo entonces entrarías aquí dándole doble clic, y para crear una partida sería, créate, buscas, en este caso es Mario Kart, así que estaría en la M, Mario Kart, y la creas. ¿Qué quieres crear de otro juego, por ejemplo, el Super Smash Bros? Pues estará en la S, buscamos, Super, 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 Super Mario 64, Super Smash Bros, y la crearíamos, y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y bueno, en caso de que tú vayas a unirte a la partida, te saldrá aquí abajo la partida que ha creado tu compañero, tu amigo, lo que sea, y te pinchas dos veces, y nada, y una vez creada la partida, os voy a explicar, una vez dentro de la partida, voy a crear esta mismo, bueno, creo que entre nadie a Mario tenés, bueno, una vez creada la partida, aquí te sale tu ping, tu conexión, tenéis que tener ambos la misma, o sea, si os ponéis en LAN, en LAN, veis que este chico está en Good, si intentara entrar en mi partida no podría, porque no tenemos el mismo tipo de conexión, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, ya una vez entrar aquí a la sala, y estaría pues el nombre del chico, o la chica con la que voy a jugar en la partida, ¿no? Y le daría a estar, y ya se lanzaría automáticamente el juego, con los controles que tú hayas seleccionado antes y todo, y a jugar, y sin problema, y va bastante bien, no da muchos fallos, como mucho algunos saltos, dependiendo de la conexión que se tenga ese día, y de que el server esté muy petado o no, pero normalmente no da ningún problema de lag, ni nada de eso. Por otro lado, bueno, no me queda nada más que explicar, sino daros las gracias a todos por ver el vídeo, y si os da algún problema, pues me lo ponéis en comentarios y yo trataré de resolveroslo sin ningún problema. Lo único, ¿veis? Por ejemplo, este Mario no prototype, te pone Not Supporter, esto es que no va a ir, el juego no va. El Mario Kart, compatible, frame buffer, o sea que va bien, ¿de acuerdo? Aquí, te sale normal, el Mario Party, normal, behind text. A mí lo que me pasa es que cuando están saliendo los textos, va un poco bajo de frames. Entonces, el juego va bien, pero al principio, por ejemplo, en Mario Party 3, hemos intentado jugar Princecam y yo, y lo que pasa es que al principio tiene una intro y va como el culo, entonces es imposible jugar. O sea, todos los que vayan en verde normalmente funcionan bien, se puede jugar online bien, y sin ningún tipo de problema. Los otros, os recomiendo que no lo intentéis, porque si está en rojo o en amarillo, directamente es que no vale la pena de que lo intentéis. Pero vamos. Ya, si tenéis algún tipo de problema, como os he dicho, lo ponéis en comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que participéis todos en el evento de ITClan, a ver quién es el mejor piloto o algo así, no sé cómo lo llamaré, la verdad. Pero puede ser interesante y divertido, además, porque es un juego que corre en casi todos los ordenadores, que no ocupa nada, por el Project 64 la ROM son 12 MB o 13 MB. Así que nada, espero veros a todos por ahí y que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra!